Saludos amigos, los invito el próximo martes a las 8 de la noche aquí en tu programa favorito, Compartiendo la Visión. Estaremos reviviendo entrevistas tomadas en el evento más esperado del año, Expolit. Tendremos como invitadas a Malfi, Rosy Rivera, Karina Moreno y hay mucho, mucho más si nos visitan a nuestra nueva innovadora página web www.ovmradio.com. Ahí encontrarán lo mejor de nuestro mundo cristiano. Así que los espero.